Música Ya, sube. Listo. Gracias. Gracias. Que le vaya muy bien. Igual a usted. Yo soy candidata a senadora y además estamos en el marco de una primaria y obviamente la idea es conversar con la gente, conocer directamente de parte de ella cuáles son sus inquietudes, sus problemas y además de eso plantearle la importancia que tiene la participación en esta primaria. Hemos estado recorriendo las distintas comunas de la región metropolitana intentando tomar contacto con la gente y la verdad es que aquí la gente ha sido muy cariñosa, muy cercana, me han planteado todas las inquietudes que tienen respecto del estado de las calles, acá especialmente en la feria y muchas otras preocupaciones que son muy importantes para mí conocerlas. ¿Y cómo lo ha pasado acá con la gente de la feria? Bien, porque además todos los chilenos son pícaros, así que siempre hay una talla entretenida y además que es el Día del Padre, así que saludando a todos los papitos de acá de la comuna. Ha sido muy bonito y muy alegre. ¿Cómo ve la competencia? ¿Estás a la que? ¿También está a Hondurrada? Es una competencia compleja, no es fácil. Esto me lo pidió especialmente el presidente Piñera que asumiera esta candidatura senatorial. Él siempre pide cosas difíciles, pero yo soy como toda mujer chilena dispuesta a enfrentar los desafíos que la vida tiene y hasta el momento hemos tenido una campaña con mucho buen ánimo, con mucho respeto y eso es importante. Ahora viene la etapa de marcar las diferencias y seguramente van a haber muchas diferencias, pero todas siempre con un ambiente de respeto y de mirada del bien del país. Lo primero que lo llamaría es a participar en esta primaria. Es realmente importante que vaya mucha gente a definir quiénes van a ser el candidato que nos va a representar a todas aquellas personas, no solo los que militan en los partidos, sino que los que se sienten cercanos a la coalición por el cambio, que han visto las políticas que ha llevado adelante el presidente Piñera y que nosotros pretendemos continuar en esta línea y asumiendo los desafíos que el país tiene hacia adelante. ¡Gracias!